La derecha es un cuerno de chivo, pero tranquilo de polvo Colmito de cana y mi otasia de sus, y mi cintura, mi tío Y por otro maquino, con gran alibus, y chalejo de Iberá Aunque San Pedro le diga que así hubo, ahí viene un toro pesado Será mi último viaje Si no me hagas el lugar Por eso quiero ir a mi unido conmigo Si no me hagas el lugar Por eso quiero ir a mi unido conmigo Quiero ir a mi unido conmigo Si no me hagas el lugar Quiero ir a mi unido conmigo Para aunque me importa llevarlo para el río, todo ofrezca un calmo, después de para acá, en mi caños vivos, todo lo hacemos, pero todos. Y en mi caños vivos, todo lo hacemos, pero todos. Y en mi caños vivos, todo lo hacemos, pero todos. Y en mi caños vivos, todo lo hacemos, pero todos. Y en mi caños vivos, todo lo hacemos, pero todos. Y en mi caños vivos, todo lo hacemos, pero todos. Y en mi caños vivos, todo lo hacemos, pero todos. Y en mi caños vivos, todo lo hacemos, pero todos. Y en mi caños vivos, todo lo hacemos, pero todos. Y en mi caños vivos, todo lo hacemos, pero todos. Y vamos a volver, llegando a la recta final, contentos Hemos formado parte de esa noche, aquí montando todo ese fin de roce Esa gente maravillosa que nos sufre, es interesante, la vida de Correa de Salud Un abrazo fuerte, de parte de Carlos Vicente, su comando Urtega Nos vemos en la próxima, ya vienen los muchachos de la auténtica leyenda El señor se vuelve a contar, nos vemos en el tema Nos vemos en la próxima, siganme, siganme, estrope, estrope, mi bendición Y ya se lleva, ahí se hizo, me va a contar, te la llevo Pues si, arriba ya que fue yo, yo tengo que orar No, 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 no Nos tengo por el alto, y son los que me traen el baño Y un pescado que es mi hermano, quiere el venido al tanto pero no encuentro un poder para cascar asiento en tu cuerpo y es allá en directo a presa en la cabeza porque he sido un placer y me cuido para no ser presa no quieras y me cuido para no ser presa un pesadito, muros corridos contando amigos, somos familia os cuido en el rancho con toda la cara en el vecino y peso de espalda en el vecino y los rojos arriba el celito de esta tierra caliente y coste y coste en el vecino y peso en el vecino y peso y puro formando por el vecino y peso y la voz gotita roce verdura aquí le buscamos al día en todos los días y brinda un poder ser trabajo para que una lista no hay número exacto pero somos un pochazo a todos los aliados y el gentillo que trae el pescado no les falta nada si es que vamos a tomar los que nos han de equivocar que pelear no somos de pleno pero cuando quieran quiero aquí la gente no se arranca Así somos todos acá, Pedro No quiero ir en su casa Pero quiero empezar, no tengo nada Un pescadito por los oídos De mi amigo, somos a mí y yo Por los crímenes En el rancho, con Tajo Macra En la oficina, hoy beso las patas De los cabines y los arroyos Arriba el celito de esta tierra Caliente y goza el cocho